¡Hola! Lo que me gusta es mi grabar un vídeo pegando unas buenas voces. Hoy tengo que venirme un poquito abajo porque las horas que son, que he llegado ahora a casa, ni me he puesto el pijama, ni he cenado, ni he cagado y eso que vengo que reviento porque soy una persona que conoce sus prioridades. Y es que resulta que esta noche ha salido el videoclip de tu canción. Que ya estoy viendo la luz. Y entonces como yo soy un gran fan de lo que haga Amaya, es que Amaya podría venir a mi casa, abrirme el gabutano, tirar una cerilla, reventar todo el edificio y para mí seguiría siendo la mejor persona del mundo. Pues me he dicho, nene, tú tienes que grabar aquí una video de reacción porque aquí lo mismo te sube el azúcar, tiene que venir la ubi móvil a por ti. Tengo aquí el móvil preparado porque nunca se sabe cuándo te va a hacer falta marcar el 112. Los videoclip de las canciones que llevamos a Eurovisión, por regla general, no suelen gustarme. El de amanecer, chica, todo un croma. ¡Qué cuadro! No había un cambio de vestuario sobre el escenario que lo arreglara, nena. Voy a ponerme las gafillas porque lo mismo, en vez de alfre y a Amaya, sale yo la barrocalima, Elena Gracia, y no me cosco. De momento no hay novedad alguna con lo que ya nos habían adelantado. Mmm, regular, regular todo. Bueno, también llevamos 10 segundos, o sea, tampoco. Esa es la familia real que nos merecemos. Qué maría, ¿no? Ahí se estaban inflando puros. Porque todo el mundo sabe que cuando tú te enamoras, nieva. Amaya, te quiero, tía. A ver, yo prefiero algo así sencillito, antes de que metan leones, fuego artificial y estas cosas, y la caguen más en profundidad, ¿sabes? Uy, ese plano, ¿no? Con los cuellos así para atrás juntitos. La nieve me perturba real, ¿eh? ¡Ah, que vuelan! ¡Guau! Nena, no se nota que los han enganchado con una mala cuerda y están ahí pegando tumbos por el plató. ¿Ya está? ¿Cuánto dura? Fíjate tú que yo creo que hubiese quedado mejor que hubiese alguien arriba de ellos dos rayando un corcho de estos blancos y un ventilador detrás. No. Y el momento en el que los cogen a los dos por los aires. Esos planos estratégicos cortados para que no se vea ahí la crúa. No quiero decir que no me haya gustado, pero sí que no ha sido ninguna sorpresa el vídeo en general, ¿sabes? Se parpaba el amor en el ambiente y ¿sabes de lo que me arrepiento? Es de no haber ido a cagar antes. Voy a llamar a Paula porque creo que es muy necesario tener la opinión personal de la máxima autoridad en materia de Operación Triunfo. Acabo de ver ahora mismo el vídeo y me he quedado un poco igual. Pero nena, si es que el vídeo quería la versión extendida de los teasers y de todas estas cosas que me han salido. ¿Qué me cuentas tú a mí del momento en el que supuestamente están volando? Y muy disimuladamente se aprecia cómo han recortado los planos para que no salgan las grúas en mitad del plato con el acné a la pobre Amaya vegando tumbas de una pa' otro en plan obra de teatro del instituto. A ver. Si tienes valor, defiéndeme eso. No puedo, no puedo. No puedo. Es muy cutre, la verdad. No entiendo a qué viene. No sé si es que yo no tendré sentido para el arte. No lo sé. Si eso es artístico, yo no me he enterado. ¿A qué venía? Que yo antes he visto como un pedacito de la entrevista previa que la han hecho y Roberto en plan... Superpoderes, ¿no? Sí, superpoderes porque es como que lo que el amor te hace sentir no sé qué. Chica, el amor no te hace volar. Lo que te hace volar son tres porros. Mis hermanos, ha estado ese sentido ahí. Que eran como un porro, veían nieve y estaban volando. Pues a lo mejor... Puede ser, Paula. Yo, como la que no ha visto en su vida a dos personas enamoradas, ¿sabes? Pues yo ahí gritando ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, Dios mío! Y cuando se han dado el beso, yo... ¡Ah! Se besan y ahora vienen en el plano al revés, ¿sabes? Han de boca abajo el puto beso. Hay que tener mala leche, ¿eh? Esta persona no ha cagado en tres días si ha hecho eso. Yo me cago en su vida. Eso era para verme a mí puesta mirando a la tele del revés, ¿sabes? Ya lo habíamos visto todo. Menos lo de volar, pero vamos que sí. O sea, si pretendían que eso fuera el plot twist de la vida, pues... ¡Una mierda para ellos! Se van a comer, con perdón, una plasta toro. Pero bueno, que a mí me han hecho feliz, ¿verdad que quieres que te diga? Sí, yo le he dicho que tampoco es algo que me desagrade que me asuste. Ha habido mucho amor y yo he sido muy feliz. Ha habido mucho, mucho amor. ¿Te puedo colgar? Pues lo que diga Paula Gamisa. Bueno, ahora contadme a vosotros, amigos, qué os ha parecido el videoclip de tu canción. Yo se os digo que al Fer y a Madre ya están terceros en las puestas de Eurovisión. Y ay, ay, ¿qué pasará a raíz de este videoclip? Tengo miedo. Yo sinceramente espero que suban, que lo vayan muy bien, que ganemos. Y que... Y nosotros como siempre nos vemos muy pronto. Nos vemos en el próximo vídeo. Y adiós.